Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoro con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Es un demonio hecho a mujer, tenía novia y me dejé sin pensarlo Llévenme un dispensario En su teatro fui un mujer, imposible no escoger Intentarle, ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita, le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita y no deje que se fuera invista Tan divina que me enamoro Al país que yo cantaba, ella fue el class voló Yo nunca pude dudar si me gustaba o no A mujeres como tú, es que uno le da el valor Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' oficiarte en estos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Si te digo que te amo Que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' oficiar tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Bailando boca a boca Contigo perderme Yo contigo perderme Tu cuerpo a mí me aloca Quiero por siempre tenerte Tenerte Ella me enamoro Y hace todo lo que pide Ella me enamoro Tu cuerpo a mí me aloca Quiero por siempre tenerte 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 Oh Mike Towers baby Puedo Seguid Si te lo que pienso Seguid I